Ayer en Sal y Pimienta hiciste varias declaraciones que han levantado corroncha, que han levantado ámpula en algunas. Cuéntanos tú por qué pediste apoyo para Patricia Corcino, por qué dijiste que por menos cosas tú habías estado sentenciada y ya es fuera de la competencia y Natalia todavía sigue dentro de la competencia. Platícanos un poco. Bueno, este, de lo que pasó esta mañana no fue nada personal, eso fue que iba atrás, pero de lo convivido, te digo algo, la gente ve lo que ven detrás de la pantalla, ¿verdad? Pero uno que vive ahí todo el día a día, la gente, o sea, tú puedes ser sincera con la gente, pero cuando tú eres sincera la gente te ve como que es como acosando a nuestras compañeras y no es así. Lo que tú quieres decir es que tú quisiste contar cuál es la verdadera historia de lo que sucede. Exacto, por ejemplo, yo conocí una Katherine, ¿verdad? Que una chica fuerte con carácter que sabe responderle a la gente. No que ahora está, ahora la mayoría están todas que cuando ya está en la cámara, cuando terminamos el confesión, están todas, que yo, que cuándo, y eso a mí me da pique, ¿me entiendes? Porque tú puedes hablar Corcino, por ejemplo. Ok. Y Josephine también, habló muy claro, muy sincero, no, no estamos hablando de patriotismo, estamos hablando de convivencia, que no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo digo, que la gente que abra los ojos, que también nosotras, porque hablemos claro, no significa que somos gente mala, o que estamos aplastando a los demás. ¿Qué quisiste decir anoche de Natalia? Entonces, dinos un poco, explícanos. No, es que van ahí, Natalia y Katherine van ahí. Ajá. Eso fue lo que yo quise decir, como que ok, ya no es la, ya, ella, Natalia, por ejemplo, sí, no quiere venir como antes, está cambiando, y eso no está mal. Pero una cosa es que cambie, y otra cosa es que no te defiendas también de otras personas que atacan a Natalia, ¿me entiendes? Durante la competencia también, porque todo el mundo la ve como volar fuerte y esto, pero entonces ya, y lo sabes, Corcino, le hemos tratado de ayudar en otras cosas, y ella, no, que yo no, ella dejé eso atrás, dejé eso atrás, pero está atrás, pero todavía se está hablando en el presente. Ok. Ahora, vamos a irnos con Natalia. Nati, ¿por qué ahorita te pusiste a llorar cuando tuviste este encuentro con Zoyla? ¿Qué pasó? ¿Qué te dolió? No, no fue. Porque yo a Zoyla la adoro, la adoro, y yo la quiero mucho, y yo entiendo que ella quiere apoyar a Patricia, igual yo lo haría, porque yo quiero mucho a Patty, pero también voy yo de encuentro, ¿me entiendes? Entonces, sí se siente feo, porque si yo fuera Zoyla, también estaría apoyando a Patricia, y también pediría apoyo a Patricia, y Patricia y yo tenemos algo en común, que somos madres, y que a las dos nos gustaría, estamos diciéndole al público que vote por nosotros, porque somos madres, y que queremos ser ejemplares, que queremos que nuestros hijos se sientan orgullosos. Que se reconozca, que se reconozca ya. Así como nosotros hemos creído en nuestra belleza latina, que nuestra belleza latina crea en nosotros. Entonces, que nos pongan en este punto, a nosotras dos, es difícil. Entonces, yo haría lo mismo. Que está haciendo Zoyla, pero sin que yo... ¿Crees que Zoyla también te adora como adora a Patricia? No, porque es que, como yo le he dicho a Zoyla, yo no me lo tomo personal, porque yo siento que, ¿cómo te digo? Ella, o sea, yo, ella, ¿cómo se puede decir? Ella me ganó a mí, pero yo todavía no me la he ganado a ella. Entonces, yo creo que me falta un poco más de trabajo, y que ella me conozca más. Lo entiendo, lo entiendo muy bien, pero no hay forma de decir las cosas. Yo quisiera decir que yo he entendido mucho a Zoyla, pero es porque su personalidad es muy parecida a mí, lo único que yo utilizo otras palabras. Y Zoyla, bueno, es bien ella, que me encanta, que me encanta. Entonces, en el sentido que yo comparto la misma opinión, es que, ¿qué está pidiendo el público? ¿Qué el público va a apoyar? En la vida real, si a ti alguien te ataca, tú te defiendes. Claro. Y utilizas las palabras correctas para defenderte. Lo entiendo. Y eso es lo que está pasando. De hecho, se presentaron unas imágenes en la gala, en donde yo dije, por fin salió... De Katherine, tú dices por tu problema con Katherine. Sí, no, de hecho, no he sido la única. Natalia ha tenido sus innúmeros de problemas. Muchos problemas. Entonces, lo que queremos es, en mi parte, que sea la realidad, ¿no? Que si van a tener una reina, que sea una reina honesta, adelante, detrás de las cámaras, y sobre todo, que se defienda. Pero, vamos, que sea respetador y responsable. A ver, vamos a aterrizar. Algo rápido, que yo te voy a decir algo, Vero. Parte de mi crecimiento es esto. Porque yo te voy a decir, yo tampoco puedo estar peleando con todo el mundo que por qué la extensión, que por qué esto, que por qué lo otro. No significa que yo soy otra. Eso significa que yo voy... Escalando, madurando. Y esa es parte del crecimiento. Y todos los días, uno va creciendo. Entonces, yo no puedo ir por la vida tratando de pelear por cada cosita.